¿Sabías que las crepes son originarias de la región de Bretaña al oeste de Francia? Bienvenidos una vez más a mi canal Amicrea Ideas. En este video prepararé crepes donde el ingrediente especial es un licor a base de coñac y esencia destilada de naranja amarga. Primero empezaremos añadiendo el huevo, la sal y el azúcar de coco. Patiremos estos tres ingredientes para luego añadir la leche, la harina espelta y finalmente la mantequilla y el licor de naranja. Muchos de ustedes sabrán que este plato típico de Francia es consumido a diario en todo el país y muy conocido a nivel mundial. Vamos a añadir toda la harina y vamos a empezar a batir. Hay diferentes formas de preparar este plato. Recuerden, solo les comparto mi manera de cómo preparar unas ricas crepes. En esta oportunidad yo utilizo harina espelta. Ustedes pueden utilizar la que deseen. Es al gusto de cada uno. Recuerden que debajo de la cajita de descripción encontrarán los ingredientes y cantidades que estoy utilizando en este video. A continuación verán que yo le añado el licor de naranja, pero esto es opcional. Este plato es muy sencillo y rápido de preparar. Empezaremos a calentar la sartén. Después de haber dejado reposar la masa de 10 a 15 minutos, empezamos a añadir nuestra masa preparada. Y listo. Este ha sido el proceso de cómo preparar crepes. Recuerden que lo más delicioso es preparar nuestros alimentos con nuestras propias manos. Muchas gracias por ver mi video. Si les gustó, compártanlo, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal a mi crea ideas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.